El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Pónganse cómodos, ubiquen al niño, la niña, llamen al abuelo, a los cuidadores, porque empieza un programa más por este camino que hacemos de la mano de Tejiendo Hogares por la crianza, la paternidad, la maternidad, el acompañamiento de nuestros niños. ¿Cómo, Moni? Un camino que empieza esos nueve meses, ¿no? Sí. Y se, digamos, como que se hace realidad, o sea, ya empieza uno a asimilarlo el día del parto. Un viaje muy largo, que como todos los viajes, empieza con una maleta. Y hay que hacer una maleta. Ajá. Y no chiquita, o sí chiquita. Pues eso depende, ¿no? ¿Qué entiende usted por chiquita? No, yo diría... No, es muy grande porque en esa maleta uno mete tantas esperanzas, tantas ilusiones, tanto amor, pero realmente lo que tiene que llevar no termina siendo mucho. Yo iba a decir que yo diría chiquita, pero sustanciosa. Exacto. Así, tal cual. Pues esa duda la tenemos muchas mujeres cuando vamos a tener sobre todo el primer hijo. A veces con el segundo se nos olvida, pero como ya quedaron las herencias del primero, entonces uno simplemente reembolsa. Pero sí, nos preguntamos qué llevar, qué no llevar, cuántos de estos necesitaré, cuánto tiempo se queda uno, qué me debo poner yo después de cirugía, qué entra cirugía, qué después de cirugía. En fin, eso se nos vuelve un mundo además lleno de ilusión porque quisiéramos llevar todos los ajuares hermosísimos que le hemos comprado a ese bebé o a esa bebé para la clínica, pero resulta que no, la cosa es un poco más restringida. Yo ya pasé por eso, pero me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Cuántas maletas tiene que tener uno listas para el día del parto? La del bebé, la del bebé y la mamá, la del bebé, la mamá y el acompañante, la de uno que cae y siempre le toca trasnochar esperando a que le den la noticia y le entreguen el bebé. Pues ahí ya van cuatro, pues. Bueno, pues... Hay que llevar maletero también. Justamente de esas dudas vamos a salir hoy, vamos a aprender a armar entonces la maleta para ese día, cuánto tiempo antes debemos tener lista la maleta, cuántos bebés nacen el día, ¿qué le dicen a uno en la ecografía? Creo que... Ya. Entonces, bueno, la idea es que nos preparemos de la mano de los expertos, como siempre lo hacemos en este programa, pero quien va a acompañarnos hoy tiene mucha experiencia, muchas mamás gestantes han pasado por sus manos, por sus cursos, además, porque ya hay cursos para uno prepararse, gracias a Dios. A fortuna. Aunque uno pone el diploma de estamos listos, ¡juá! Sí, no, 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 no. Pero bien, eso se trata. Se vale sacar papel y lápiz para quienes están ahí con su barriguita a punto de emprender ese viaje, tomen nota, tomen nota, porque hoy vamos a hablar de la maleta que hay que llevar el día del parto, 268-6033, llámenos, pregúntenos cuál fue su experiencia, qué fue eso que llevó y no le sirvió para nada, qué fue eso que le faltó llevar y que quiso tener en ese momento y se le olvidó llevar o no sabía, no le contaron, y tantas cosas que empacaba uno. Yo empaqué la maleta con mucho tiempo. Sí. Se me alcanzan a hacer los pañitos y las cremas y todo. ¿Y Paula qué? ¿Llevo tacones? No, 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 no. Pues no falta. Casos se han visto y de esas historias vamos a nutrir hoy el programa, pero para que comencemos vale la pena cuando hablamos de parto recordar cómo se da todo ese proceso hasta que por fin lo tenemos y de ahí en adelante es que empiezan todas estas cosas a cumplir un papel esencial y fundamental. Aquí está el video, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Para cuidar y amar durante toda la vida, todo ese proceso del parto, esa maletica que hacemos para recibir a ese compañero de viaje que vamos a tener que acompañar toda la vida y que le vamos a tener que preparar muchas maletas y tener que cargar como una maleta muchas veces. Mire, ustedes y ahora cuántas maletas, si una para uno, otra para el bebé, otra para la acompañante, ¿usted qué me le opina si son trillizos? Ay, no, 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 una maleta para tres. Preguntémosle de una vez a Cate, la mamá de los trillizos, que nuevamente está con nosotros. Hola. Hola, ¿cómo estás? Caterine, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, por aquí con mis hijos, menos uno que está dormido. Que son cuatro, un trillizos y Cristian. Sí, señor. Cate, ¿alguna vez logras, hay días que logras dormirlos a la vez? Sí, por la noche cuando ya se van a dormir. Pero no en el día, nunca, nunca coinciden las siestas. En el día no, muy raro, el día sí es muy distinto. Yo creo que esa es la mayor recompensa. Cuando comienza paso a paso, sí que peor, por lo menos ayer que se se olvidó, con el remote mientras la canción la escucharon y pum, se despertaron todos tres de una. Ah, bueno, pero está bien contar con los televidentes todos los días ahí, Caterine. ¿Cómo te fue a ti con la maleta el día del parto? Bueno, con el primero sí fue muy fácil. Yo paqué pues lo esencial, la primer mudita, dos pañales, el pañal que le piden a uno y una mudita pues para mí, una pijama por si me dejaban. Sí. Y pues la ropita pues como primerita siempre pides, la primer mudita que es bien pequeñita. Y pues él nació bien grandecito y le tocó al papá salir a correr a buscar bien en la pañalera porque no le sirvió la ropita, le quedó muy pequeñita. Tocó ponerle la ropa a un niño dos meses. Y con los de, con los trillizos, no, los trillizos fue muy diferente porque solo fue la muda, un pañal y ya. Ni siquiera cobija nada. Nada. Entonces con ellos sí fue como más sencillito. Y pues como siempre cuento con el apoyo de mis papás, de mi hermana. Pues ellos siempre estaban ahí, siempre han estado ahí conmigo. Entonces ellos ahí pues fueron los que me ayudaron y pues como ellos quedaron en la clínica. Entonces pues era más distinto. Pero pues sí todo ha sido muy distinto. Yo a veces digo, si era así lo que uno tenía que empacar, o uno a veces empaca de más. Ay, Cate, yo creo que con los tres, ay, yo hubiera hecho lo mismo, lo mínimo. Una sábana donde quepan los tres. Sí, pero como con todos ha sido tan distinto, pareciera obvia la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero uno nunca sabe. ¿Quieres más, hijos? Sí, porque por lo menos yo con Cristian siempre que va bastante. No, pero Cate, te preguntaba si quieres más hijos. No, 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 gracias, estoy bien. Pues yo decía, eso había la respuesta, pero uno nunca sabe. Yo no quiero formar equipo de fútbol, gracias. No, pues ya lo tienes, no te preocupes. Cate, muchas gracias y que este sea una nueva oportunidad como para confrontar esas cosas. A veces así uno ya haya pasado por ahí. Faltan las cuatro niñas, no me tiras. Ay, no. No me tiras, así estoy bien. Mis cuatro varoncitos, con ellos completamente feliz. Un abrazo para todos. Les llenan cada día y con ustedes aprendemos mucho. Mi mamá y yo siempre les decimos a ustedes, leemos, Leo y Mónica, los queremos muchísimo. No nos perdemos el programa. Por lo menos cuando yo me lo tengo que perder por las tardes, yo sé que por las mañanas lo repiten, entonces lo prendo y ahí mismo me lo veo, pero no me lo pierdo. Eso está muy bien y cuando se pierdan, Cate, cuando se pierdan la repetición lo encuentran en YouTube. Ahí están todos los programas de paso a paso, es para eso, para que compartamos esta información y entre todos aprendamos. Muchas gracias, un abrazo por cuatro, porque es que esta familia es numerosa y son tres a la vez. Yo me le quito, no el sombrero, me le quito la ropa si quieres porque qué cosa tan horrible. Muy bien, menos mal, hay espacios y ella los ha creado para poderlos disfrutar y no padecer, que es que en ese error caemos mucho las mamás. Además, soñamos toda la vida de un hijo y nada y empezamos a padecer y a quejarnos y esto tan horrible y esto tan duro. ¿Quién le dijo que era fácil? Nadie. Así que aquí estamos, vámonos de una vez con nuestra vida real de hoy para que aprendamos a empacar la maleta para el día del parto. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Angie Castaño Pérez, mamá en espera de Liam. Está Angie con 33 semanas y 7 meses y ya Angie ya me preocupó. Claro, como tan lista ahí, nos toca arrancar enseguida Angie, no, todavía no, 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 siete meses y medio. Bueno, mire, si usted después de un año larguito de hacer este programa no es capaz de recibir un bebé. De atender un parto y así, no, claro, ya vamos. Muy bien. No tenemos consultorio aquí. Entonces tenemos 33 semanas y 7 meses, como decía Leo exactamente, hace cuánto venimos como empacando, preguntándonos qué empacar o dónde has leído, qué has consultado, cómo has comprado esos ajuares. Pues la verdad, desde el principio. Desde el día uno. Yo, yo qué voy a llevar, yo qué voy a hacer, qué voy a empacar. Pero pues así como pendiente después del baby shower, yo hice baby shower y después de eso ya pensé como, como bueno, ya, voy a empezar como a poquito a poquito a empacar pues las cositas que me faltan. A todas estas podrá ser una pregunta que se haga en muchas. ¿Uno cuándo hace el baby shower? ¿Cuándo es un momento ideal? Pues normalmente lo hace uno faltándole dos meses o mes y medio, pues como por ese tiempo. Por ahora los seis y medio, siete. Lo bueno es que las mamás creen que pueden llegar a la clínica todo lo que les dan el baby shower. Y tampoco, tampoco, ¿cierto? Sí, totalmente. Pues, no sé, yo desde un principio sí dije, yo no me voy a encartar con muchas cosas para allá. Porque pues al principio me dijeron que podían ser gemelos. A mí casi me da un infarto. Porque después del primero. Entonces yo decía, no, pues no es posible. Tengo familia gemela, entonces sí, pues como que tenía la duda y como que estaba ahí. Me dijeron que a los seis meses me descartaban si eran gemelos o no. Pues ya me lo descartaron, es uno solito, es un varoncito. Entonces pues estoy muy contenta por eso. Y pues no, ya empecé a empacar todo. Me faltan todavía algunas cositas porque pues todavía no está tan cercano. Sí está cerca, pero no tanto el día del parto. ¿Tú has hecho curso prenatal o dónde has leído qué llevar? ¿Cómo sabe qué le ha llevado? Pues he leído mucho en internet. Mi mamá también me ayudó mucho con eso. Tengo muchas amigas pues que ya son madres. Entonces me han aconsejado mucho sobre qué llevar, pues lo que no debo llevar para no encartarme, pues que no me va como a servir. Entonces pues me he guiado mucho por las personas cercanas más que todo. ¿Qué de lo que no te dieron en el baby shower has tenido o no habías recopilado durante todo este tiempo? Porque uno empieza a comprar cosas desde muy temprano. ¿Qué de eso tuviste que después de leer y averiguar, investigar, salir a conseguir porque sospechaste que era esencial? La verdad pues no. Nada, ¿todo ya lo tenías? Sí, las cosas pues para mí, que son pues la pijama cómoda para el día del parto y ya pues las cosas personales, pero del bebé, nada. ¿Por ahora vamos con un parto vaginal normal o no se sabe? Porque está sentado. Entonces no me han dicho, tengo que esperar hasta los ocho meses y medio a que ya me digan si es un parto normal o cesárea. Muy bien, Leo iba a preguntar algo. No, yo iba a decir que es muy importante la pijama cómoda, pero ¿qué es una pijama cómoda para una mujer que va a tener un bebé? ¿Cierto? Eso es muy medio, aunque algo es raro. Una cosa muy ancha. Grande, ancha. Ancha, o que sea fácil de quitar. Que no me costó vale. Porque es que regularmente las mamás entonces empacan la cobija que le tejió la abuelita, el peluche que le regaló el padrino. No va a dejar el cargador del celular, entonces no terminan llevando nada. Pero es una cosa importante, ¿cambia la maleta, Moni, para una mujer que va a tener un parto vaginal a la que ya tiene programada una cesárea? Pues ahorita vendrá la experta. Mis dos partos fueron cesárea, entonces no podría juzgar como es de la experiencia. Yo pregunto, yo espero que no me toque empacar otra maleta, pero yo sé que hay muchos papás con la inquietud. Muy bien, vamos manos a la obra, ¿podemos ver qué empacaste? Pues bueno. Aquí ayudo, aquí ayudo. Pongamos aquí, pongamos aquí. Vamos desempacando. Hoy hablamos de empacar y aquí vamos a desempacar. Perdón, yo antes de que abro, yo voy a ver qué es lo que le va a tocar cargar al... Ah, no, está livianita. Ojalá, mira, le va a tocar cargar a la mina. Pero faltan cosas. Ah, faltan cosas. No, ¿qué dicen todas las mujeres? Esta es la de ellas, después le sacan a una maleta como para un trasteo. No, esa es la suya, que falta la del bebé y la pibra. Sí, eso es lo que va a mirar. Muy bien, ¿qué hay? Ay, esto me da emoción. A ver, Angie. Una toallita para... Pues me dijeron que al otro día les daban como un baño, entonces... No, pero esa está muy grande. ¿Una toallita es esta? Es que yo te... Es que vienen dos, vea bien. Ah, sí, sí. Y huele bonitito, y huele rico. Está nuevecita, ¿no la has desempacado? Pues vea bien. ¿Cierto? ¿No la has sacado de ahí? ¿O sí? ¿Ya la abriste? No. No, está nueva. Así tal cual la empacaste. Porque la pregunta vendrá también es si hay que lavarla antes de llevarla ya al hospital. Claro. Bueno, para tenerla ya con el bebé, no sé. Pues vienen como dos. Vaya tomando notarle esas preguntas. Pequeñas. Que son como las... ¿Para limpiar las babitas o qué? Sí, como baberitos. Son muy útiles porque después del parto ya quedan si piden de coger bollas en la casa. Muy buenas, muy prácticas. A mí me invieron mucho estas chiquitas. Bueno, la toallita, perfecto. La grandecita. Ay. Yo la recojo, yo la recojo, no me vayas a mover, hágame el favor, que nos toca volver a empacar a la maleta de una. No, 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 yo la recojo. Debo está nervioso. ¿Qué más hay por ahí? Pues esta, este fue un regalo de la tía, de una de las tías. Sí, ve ahí, te van a salir los regalos de todas las... Es la ropita de, pues, las que uno le pone el primer día, cuando nacen. Esos son los zapaticos. Se llama el kit del primer día, ¿cierto? Sí, el kit del primer día. Pues serían los zapatos, las manoplitas. Hagamos una apuesta de si uno sí le pone las manoplas y los escarpines. Ay, mira ese tamañito. Ah, no está muy hermoso. Dice mi primer día. Pues ahora vamos a preguntar eso de las manoplas y los escarpines, el gorrito, bien. Y pues, un pañal. Para todo hacer aquí en Medellín. Los pañales. Qué cosita. El pantalón. Y pues, ella viene con una cobijita. ¿Ella es qué? No la bebé. No la... Ella, ella, él, la bolsita. La bolsita con los regalitos. Mientras desempacamos lo otro, organizamos aquí. Vamos a escuchar a Lina, que nos llama mamá de mellizas. Se nos juntaron los trillizos, los mellizos. Lina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edad tienen tus mellizas? ¿Y cómo se llaman? Muchas gracias. Tienen 16 meses. Muy bien. ¿Y cómo se llaman? O sea, año y cuatro meses. ¿Y cómo te fue con el tema de la maleta el día del parto? Pues bien, estoy aquí encantada recordando esa ropa diminuta que empaque para ese día. Pues a mí me dijeron desde muy temprano que las niñas tenían bajo peso. Entonces que era prudente llevar ropita para prematuro, pañalitos para prematuro. Entonces, pues, la maleta en realidad no fue muy grande. Vale, llevé la pijama más pequeñita que pude, era una batica súper pequeñita, para que no se me enredara con las cobijas y que uno se baja, entonces quedó enredada en la camilla. No, llevé la pijama más chiquita. Y para las niñas empaque en dos bolsitas diferentes para diferenciar a las niñas. Empaque una pijamita rosada, la primer muda, con un pañalito prematuro y un pañalito para hacer. Y en la otra bolsita la pijamita beige y con también un pañalito prematuro y un pañalito para hacer. ¿Te sobró algo? ¿Te faltó algo? No, porque como ellas eran, o sea, las pijamitas se las pusieron al comienzo y pues yo estuve pendiente de quién vestía primero y a quién vestían primero con qué ropa para identificarlas de ahí en adelante. Pero de todo lo que llevaste, Lina, de todo lo que empacaste en esa maleta más allá de la ropa. Pero de todo lo que empaqué no me sobró nada. Sí, solamente empaque eso, no empaque más ropa porque ellas eran bebé canguro y ya tenía como planeado eso, que deben estar solamente en pañalito, gorrito y medias. Ok. Bueno, eso facilita las cosas, una maleta ligera, todo hay que sacarle el lado positivo. Las mujeres se van volviendo más prácticas también cada vez. Y ahora hay ropa para prematuros. En mi época no había, mi mamá tuvo que salir a comprar una muñeca, desvestirla porque nada, me sentó todo metido. A ponerle cuchilla al pañal normal para que le desviera, para que le desviera chiquita. Ya hay bastante solución. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues yo llevo ropita de más porque uno nunca sabe. Así es. Las tres muditas. Sí. La camisa con el bucito. Esa la tienes pensada para ponerle cuando salga de cirugía, ahí en la sala de cirugía que los visten, ¿qué le vas a poner? Esta. Esa, ok. Esta, con los zapaticos y el gorrito. Ok. ¿Y este? Pues no sé, uno nunca sabe. Debe haber una estadística de cuántos niños no le ponen la ropa que les llevaban apenas salen de cirugía, ¿cierto? Porque uno muchas veces le lleva una cosa y termina poniéndole eso. Pero ahí está ya tres muditas de ropa. Muy bien. Vamos a ver qué le sacamos de ahí. Llevan dos. Vea la otra. Vea la tercera. O otra cobija. Esa es por si se chorrea en la primera, en la primera alimenta, ya, 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 no es a la cobija. Ah, bien. Ay, está marcada, dice Elian, me morí de la belleza. Yo sé que muchas mamás, ¿dónde la mandó a hacer? ¿De dónde la sacó? Cuenta el rato, ya, ya nos ató. Fue otro regalito de una amiguita. También le pregunté que dónde la había mandado a hacer. Ah, o sea, que sí sabemos. Dime. Sí sabemos, ¿de dónde? En una página de Instagram, pero no sé muy bien cómo le llama la página. Y lo ponemos en la página porque está hermoso. De Joaquín para la foto. Yo quiero una pa' mí. Para ponerle Joaquín para la foto es súper. Ah, que ya me gustó, me gustó. Pañitos húmedos. Pues pañitos húmedos me parece que son muy necesarios. Los pañales que nunca van. Pero hay dos tipos, ¿de toallitas y pañitos? Estos son toallitas y pañitos. Y un paquete de pañales. Y un paquete de pañales de recién nacido. ¿Qué trae? ¿Cuántos? Treinta. ¿Y eso nos va a durar un cálculo aproximado? Como una semana, me parece. Ah, te vas a quedar una semana en la clínica. ¿Sí? ¿Tienes pensado? Ah, ok. No, yo lo tengo y al otro día me voy. ¿Adi, crees que te vas a gastar esos treinta? ¿Qué es necesario llevar esos treinta pañales en la pañalera? No. ¿O puedes abrirle, sacar la mitad y abrirle espacio a otra cosita? Sí, la verdad sí, pues no creo que sea tan necesario todos los treinta pañales. Vamos a darles cuenta. Pues... ¿Una lonchera, una cocina? ¿Champú, oye, champú? No, eso es una crema para el cuerpo, una colonia y pues la cremita para la colita. Perfecto. ¿Queda algo? Protectores maternos. Ajá. Porque, por si no, espera, yo los busco. ¿Qué? ¿Esto tiene más bolsillos que el chaleco de un pescador? Le digo, ah. Ahí es, bueno. Han sido tan amigos míos. Esos protectores. ¿Estos? Sí. Fueron porque mi canal está familiar durante un variado tiempo. Aquí tengo la toalla, que eso parece como un pañal. Sí. Aunque faltan cosas, pues me dijeron que era muy necesario un pañal para adultos, porque cuando tenemos pues el parto, nos ponen ese pañal, porque quedamos botando pues varias cositas, entonces es muy necesario. Porque hay que llevar más pañales para la mamá que para el bebé, ¿no? Sí, yo también creería. Pero de aquí vamos a salir con todas esas dudas resueltas. Muchas gracias por compartirnos esto. Vas a salir, mejor dicho, ya con tu checklist para que vamos al grano con lo que hay que llevar y lo que definitivamente no vamos a llevar el día del parto. Eso lo vamos a conversar enseguida con nuestra experta, pero antes vamos a ir a la pausa. Aquí está nuestro dato a propósito del tema del día y ya volvemos. Estamos empacando maleta. Angie, muchas gracias. Nuestro dato en paso a paso hoy nos cuenta lo siguiente. Nada ni nadie le garantiza a una mujer que está lista para el momento del parto. Las recomendaciones de los médicos, los consejos de las abuelas y de las amigas que ya son madres formarán parte de la gran cantidad de información que debe procesar diariamente una gestante. Nuestro dato en paso a paso. Ya regresamos. Nuestro dato en paso. Cuando un bebé quiere salir, cuando un bebé está en la barriga de la mamá. Darle comida a los niños. Un bebé es una cosa que se hacen los bebés. ¿Qué es el parto? Decían nuestros niños soltando la lengua y me gusta la definición. Cuando un bebé quiere salir, cuando un bebé dice parto. A mí me gustó. Ahí dice parto, está en la barriga, parto, salgo. A mí me gustó cuando un bebé duerme. También. Sí me parece muy... Sí. Pues en realidad no viene mucho a dormir, pero sí me gusta, me gusta. Bueno, en fin, empaquemos la maleta ahora de la mano de los expertos. Aquí está nuestra experta en paso a paso. Nos acompaña hoy en paso a paso Beatriz Elena Restrepo, médico cirujana de la UPV y coordinadora médica de Gérmina. Bienvenida. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de nuevo acá. Beatriz fue profesora mía. Habilitó. ¿Qué va habilitando? ¿Qué habilitó? Maleta, maleta. Maleta para el parque. ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? ¿Va la toalla para tirada? Me tiró al líquido. ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? ¿Qué tirada? Mi mejor alumna. Todavía no está. Lo máximo. Vio, vio, vio. No, lo que pasa es que digo esto porque Beatriz ahora dirige unos cursos prenatales que se han vuelto muy famosos, al que yo doy muchas gracias porque aprendí muchas cosas, lo hice con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, obtuve mi diploma de graduada y todo y realmente uno sí aprende muchas cosas, despeja muchas dudas entre ellas, cómo empacar la maleta del parto Beatriz. Trabaja con germinar, así se llaman los cursos. El programa. Todavía, pues que yo ya pasé por ahí hace ratico. Incluso cuando yo lo hice me causaba mucha curiosidad o mucha gracia que había padres repitentes, es decir, ya habían tenido un hijo, habían hecho el curso y volvían para el segundo. Y habilitaron el empaque de maletas, me imagino. Entonces, bueno, con Beatriz vamos a aprender a empacar la maleta, vamos a chulear, que sí, que no, que definitivamente ni por el diablo tiene que ir a la clínica porque pasamos o pecamos y no les dé pena que lo hicieron. Ay, pero yo tan bruta como empaque esto, pero yo por qué iba a saber si nunca he tenido un hijo. Entonces nos pasa a todas, no se preocupen. Bien, vamos a la línea primero y ya empezamos nuestro proceso. Sandra está en la línea, 268-6033, mamá de Valentín. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edad tiene Valentín? Tiene tres mesesitos. Tres mesesitos, ¿verdad que todavía tienes la maleta empacada prácticamente? Casi. ¿Cómo te fue con la maleta? Pues yo como mamá primerita pagué todas las bisoñadas del mundo. Genial me parece esa historia. Entonces, mi esposo se fue súper encartado como con diez mil maletas y la verdad de todo lo que lleve no sé ni siquiera ni la mitad. Entonces, claro, y yo asistí a todos los cursos, a todos los talleres, pero yo sí decía, no, es que como yo ya voy a ser mamá, yo ya tengo el instinto súper desarrollado y yo sé lo que me voy a necesitar, pero obviamente a la hora de la verdad no, nada que ver, yo llevé faja, yo llevé que la ropa que usaba antes del embarazo, que por qué eso me iba a volver a servir, o sea, fue horrible. Ay, ojalá, cierto, como fuera de bueno. Faja, la ropa que usabas antes del embarazo, ¿qué más llevaste de más? No, pues me llevé toda mi cartera de cosméticos porque yo iba a salir divina y espléndida de la clínica, no, o sea, por un costo, tal. ¿Plancha pa'l pelo? No, de todo. De todo, de todo. Lo que sí he hablado con muchas amigas que por estas vidas han tenido bebés y no han empacado es como su carterita de aseo personal y muchas fallan en dejar eso, porque por las carreras o porque ocupa mucho espacio y es muy primordial, porque uno termina el parto y lo primero que uno quiere, o al menos me pasó a mí, fue poder bañarme y poder sentirme limpia, poder sentirme lista, mi parto fue natural. Entonces, después de uno sudar tanto, lo primero que quiere es tocar agua definitivamente. Pues, Sandra, gracias por tu historia, me gusta mucho porque pasa sobre todo esas cosas porque uno se olvida de uno, en ese momento uno no piensa sino en el bebé y no solo uno, también toda la gente de ahí en adelante ya uno no lo vuelven a saludar, ni siquiera. Ay, hola, soy sovia. ¿Y yo qué? A ver qué, yo también existo. Incluso uno mismo se olvida del papá, ¿sí? Y eso llega con la leche, los pañales. A ver, los leches y los pañales. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Gracias. Pasa, esas cosas pasan, pero bueno, se trata un poco de hacer conciencia. Me gusta esa historia, Beatriz, porque no es la única, ¿no? No es la única. No les depende. Y empacó muy poquitas cosas de más, porque normalmente empacan muchas cosas que sobran. Pero es que yo creo que lo primero que, contra lo que tiene que luchar una pareja o una mujer que está empacando es con el por si, porque cada vez por si me quedo más en la clínica, por si me tengo que bañar, por si nos da frío, por si nos da calor, y entonces ese por si es el que nos lleva. Y los paisas somos muy apegados al refrán de mejor queso sobre y no quepa falte. El problema es el papá al otro día teniendo que reempacar, porque casi siempre le toca al papá la reempacada, la organizada. Si van a salir de la clínica en taxi, entonces consiga taxi para poder que salgan con bebé en su silla, con la señora, más las tres o cuatro maletas que tienen. Y a ellos nunca les cabe lo que uno empacó. Se gana uno el regaño porque empacó el mameluco de uno con los zapatitos de otro. Empecemos pues a desglosar esto, Beatriz. ¿Es distinta la maleta si es natural, si es cesárea o lleva lo mismo? En realidad uno debe empacar todo exactamente igual porque aún hay partos que empiezan su parto natural, parto vaginal y termina en cesárea. Entonces, en cuanto al cuidado de lo que va a necesitar una mamá, no hay ninguna diferencia. Es exactamente igual. Para un bebé, lo que vayas a necesitar y por eso el checklist debe ser algo básico, que sirva tanto si es un parto por vía vaginal o un parto por cesárea. Hablamos, digamos, como de la preparación de la maleta y esta cuándo se debe tener lista, a partir de cuándo empezamos como a empacar las cositas por si acaso nos toca salir. Yo soy partidaria que más o menos desde el octavo mes estamos hablando que entre la semana 35 a 36, a más tardar, uno ya tenga la maleta lista. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas en que se te adelante. Y es muy incómodo tener a ese papá teniendo que salir corriendo a comprar, a empacar, nunca saben dónde están las cosas, le llevan lo que no es. Ah, ¿no era solo el mío? No, eso es general. Eso es general. Entendí el sentido de la vida real. Eso es general. Entonces, la idea es que ya las mamás tengamos todo listo, más o menos al octavo mes. Semana 35 a 36, a más tardar. A más tardar. Ok. Línea. Vamos a la línea, está Luz Amparo, mamá de David y María Antonia. Hola, ¿cómo están? Bien, Luz Amparo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, súper feliz de volver a hablar con ustedes. Qué bueno, qué maravilla. ¿Cómo te fue con la maleta en los días de parto? Ay, padre, sinceramente, con David tiene 12 años. Sí. Con David fue una experiencia, pues, era primeriza. Pero con María Antonia también, porque era mucha la diferencia. David, María Antonia nació cuando David tenía 11 años, era como volver a comenzar. Pero sí, pues, en la EPS le hablan a uno que debe llevar, que no debe llevar. A ver, a la bebé no le faltó nada. A mí me faltó, pues, me dijeron que solamente como que uno o dos pañales, pues, para uno, adulto. Pero creo que me hizo falta, pues, como uno de más. Fue, pues, una experiencia súper. No, sinceramente, uno cuando empieza a empacar, uno dice, ¿qué me falta? ¿Qué llevo? Como decía la otra mamá, que lo de aseo personal, eso fue lo primero que empaque. Porque yo también era lo mismo, bueno, mis dientes, mi jabón, bueno, todo. Pensaba como en todo, pues, a pesar de que ya tengo, voy para 15 años de casada con mi esposo y me da pena todavía, pues, que me vea, pues, cierto, de cuáles yo no. Mi esposo no me va a ver de cuál es qué manera, y más en el después del parto, no, ni riesgo. Sí, es una experiencia muy buena. Lo que sí no me gustó, pues, que veo como ahí fueron las chanclitas. Como a mí me dio tanto calor y eso me quedó, después de nacida de María Antonia, me dio mucho calor. Yo le decía a mi esposo, no se le ocurra comprarme esas chanclas, que con este calor yo no me voy a colocar esas chanclas. Eso fue lo único, pues, que no empaque. Ok. Muy bien. Aquí vamos paso a paso llenando esa maleta. Muchas gracias por tu historia. Si no hemos empacado nada, Beatriz, nos cogió la semana 36 y no hicimos caso a la doctora de paso a paso, se llegó el día del parto, ¿qué no puede, no puede faltar? O sea, listo, se quedó, yo no sé, la crema de dientes, uno sobrevive un día sin clases los dientes. Vamos a dividir la maleta en tres fases, y no son tres maletas. O sea, tú puedes llevar en una maleta absolutamente todo. Entonces vas a hacer una que es el bebé, que es lo básico. En una bolsa, puede ser cipro, con una bolsa grande, marcada, vamos a entregar lo que va a vestir al bebé en sala de cirugía. Que ahorita lo hacemos minuciosamente. Eso. Marcada, importante eso. Marcada con el nombre de la mamá, la cédula de la mamá y el nombre del bebé. Perfecto. Y eso es lo que le entregamos a la enfermera, al médico, ya en sala de cirugía. Porque esto es lo que le vamos a entregar. ¿El kit de cirugía? Sí. Sí. Ese es el kit de cirugía, no más. Y lo otro es... ¿Hay kit de cirugía para la mamá? Dentro de esa bolsa va a ir el pañal para la mamá. Ok, ahorita lo empacamos entonces. Que eso es solamente una cosa, lo que necesitamos. Y ya lo otro es lo que le empacamos a la mamá para la clínica, es lo que decía ahorita la mamá invitada, la pijama cómoda. ¿Qué es una pijama cómoda? La pijama cómoda es que sea de apertura adelante. Ya hay una leo, exíbalo. Para que les facilite la lactancia. Y preferiblemente que sea batolita, es porque si terminamos con cesárea, las mamás con cesárea salen con una sonda vesical. Entonces es muy incómodo, uno con pantalón o con la cortada, con la herida, a veces el pantalón te queda chiquito, aprieta la barriga. Porque mamás, la barriga con la que entran es la misma con la que salen, pero con el bebé en los brazos. Es exactamente la misma. Buen punto. Entonces, eso nos tenemos que concientizar. Se demora nueve meses en formar esa barriguita, no se va a desaparecer en 24 horas. ¿Por qué? Porque todavía tienen líquido, porque el colon no se ha ubicado, el útero todavía está un poquito crecido. Además, porque lo que menos espacio ocupa es el bebé realmente. Exacto. Entonces, ahí hay cositas y hay grasita que se va acumulando para poder lactar. Entonces, tomémonoslo con calma. Entonces, la pijama, preferiblemente que sea una pijama no muy amplia tampoco, no muy grande, porque va a ser muy incómoda para la mamá, poderse la quitar. Pero lo que sí es el truco importantísimo es que sea de apertura adelante. Botoncito. Botoncito adelante. Ese es como el truco, lo más importante. Y que sea de tela fresca, porque lo que decía ahorita en nuestra teleaudiente es que sí da mucho calor. La mamá suda mucho y da mucho calor. Entonces, preferiblemente que sea como de ropita de algodón y ropita fresca. O sea, que la cobija de tres tigres la saco. Sí, no, por favor. Esa de raya ya está listo. Entonces, para la mamá, una o dos pijamas, preferiblemente que sean de abotonar adelante. ¿Cuántos días se queda la mamá en la clínica? De un día para otro. Siempre una mamá normal. ¿En ambos casos? Siempre. ¿Vaginal o cesárea? Vaginal o cesárea, todas se quedan mínimo 24 horas. El que se quede más casi siempre es raro, tendría que ser alguna complicación de parte de la mamá. O el que se queda hospitalizado es el bebé y la mamá sale. O el papá por cargarle las maletas con un lumbar. Después tenemos que hospitalizar en otra área. Pero en cualquier caso no es necesario empacarle otra amudita para la mamá, ¿no? No, por lo general yo les digo a la mamá, empaque a veces puede ser con la misma ropa que entramos, llevar simplemente otra camisa, con qué cambiarse y con esa misma salir. Y sí, las cosas de aseo personal, porque es fundamental. Uno se siente sucio, se siente sudado, entonces si quiere su desodorante, su loción, su crema, ¿ya? Y con qué maquillarse ni ponerse bien bonitas. Y otra fase para el acompañante. Exacto. Y lo otro es, no pueden olvidar al acompañante, los pobres papás duermen en calzoncillos porque no les llevan pijama. En el mejor de los casos, ¿no? Porque ellos también sudan. Los que duermen, pues yo pasé derecho. Entonces al acompañante hay que llevarle la pijama y la ropa de salida. Entonces digamos que son esas tres. Y al bebé sí hay que empacarle por lo menos unas dos o tres mudas adicionales porque sí los cambiamos. Porque las mamás, porque ellos, con la ropa que les ponen en sala de cirugía, todas esas ropas se ensucian, se llenan de sangre, todas, toda esa ropita. Y ahorita hablamos de la textura. Esa ropa que la vamos a poner en sala de cirugía no es la que nos tejió la abuela. Es importantísimo y ya vamos a ver la razón, vamos a la línea. Está Cindy con Luis Felipe. Bienvenida Cindy a paso a paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. ¿Qué edad tiene Luis Felipe? Luis Felipe tiene 18 meses. Muy bien, ¿y cómo te fue con la maleta el día del parto? Pues fue muy charro porque mira que yo estaba programada para un primero de octubre y Felipe se me adelantó, él nace el 19 de septiembre. Y ahí una semana antes del 19 de septiembre una muchacha subió a arreglarme las uñas, a limpiármelas y ese día yo empaqué maletas. Yo tenía un manual del bebé que ahí me daba instrucciones y fue muy charro porque yo empaqué y mi esposo era gozándome. Y después de que empaqué todos los días desempacaba y volví a empacar. El bebé le empaqué dos mudas de ropa, una pijama, empaqué mis toallas maternas, pañalcitos llevé cinco nada más. Y pues el bebé le tocó quedarse hospitalizado porque él fue icterico. ¿Ictérico es que se dice? Sí, ictericia. Ictéricia, sí, pero pues yo por fortuna me quedé con él y ya de ahí para allá ya me tenían que llevar ropa y más pañal porque pues como poposean tanto. Yo prefiero que nazcan ictericos y no ictericos. ¿Ictérico? Es que son bebé. Los ictericos, los costeños. ¡Ictérico! 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 Sí, sí, fue muy charro porque pues imagínate, Felipe se me adelantó y a mí, yo ya estaba leyendo el manual y llegué en esa parte y yo ahí voy a empacarme en la desmaleta. Y yo estaba feliz con mi bebé pues que soy pues mamá primeriza, estoy muy contenta de comunicarme, me encanta el programa. Cuando me lo pierdo al otro día me va la repetición, los felicito por ese gran programa. Siempre anhelé un programa de estos. Bueno, hay que dar las gracias, aunque debieron de haber salido antes de que mi bebé naciera y de que yo lo planeara. Ah, nos hubieras programado ahí las ecografías antes y lo hubiéramos hecho. Cindy, muchas gracias por acompañarnos y estar conectada y bien hecha la tarea. Bueno, quedamos pendientes de la textura. Esta, por ejemplo, es la muda del primer día de Lian. Aquí está, revisemos. A ver, ¿qué decir? Esto es una tela de algodón, es fresca, es cómoda, pero lo ideal es que sea más gruesita, no peluda. No de esas así peludas, muy gruesas, sino que sean como para el frío. Aquí tenemos esta otra textura. A ver si... ¿Esa es la cobija? Esta es la cobija, pero es la misma tela del primer traje. Esta es una textura que sería excelente. Ideal. Sí. O sea, esta que era para el primer día la vamos a tener que dejar. La va a tocar casi. Para las salas de cirugía son muy frías, muy, muy frías. Entonces, que no sean de lana, porque el hilo y la lana lo que hacen es que empeoran el frío, pueden generar alergias, ¿ya? Entonces, ideal es que sean de algodón, que sean un poquito gruesas. Lo que le ponemos en sala de cirugía. Esta cobija está perfecta. A mí se me pasó cacho con la cobija. La primera vez llevé una muy grande y la segunda pequé por poquito y me tuvieron que prestar una. Esta está perfecta. Esta está perfecta. El tamaño está perfecto. Entra a cirugía entonces. Y lo único que le agregaríamos a este set es... Body manga larga. Un bodicito, si es posible, de manga larga, también de telita de algodón. Con el par de medias, nada de escarpines. Pues estas son de la misma tela. Mirame. Estas manoplas, sí. Lo ideal, lo que pasa es que con las manoplas, ¿qué pasa? Tenemos que amarrar y apretar mucho estas cintas para que no se les caigan. Entonces, es más práctico coger un par de mediecitas pequeñas de las de algodón de recién nacido y se le ponen aquí en las manos. O hay pijamitas que ya vienen con un doblez acá, que es muy práctico para poder esconder sus manitos. Esas son perfectas, ideales para cirugía. Y pasa mucho de antes que todavía, en cuanto a escarpines y manoplas, se usan mucho las tejidas y peligrosas. Porque por ahí se les meten los deditos y se estrangulan. Sí, entonces por eso lo que nos hizo la abuela con tanto esfuerzo, tan bonito. Para algo mejor, lo guardamos. Le tomamos la foto, le mostramos a la abuelita y ya. ¿Cuántos pañales del bebé entran a cirugía? Uno. ¿Uno solito? Con uno solo. Perfecto. En esta bolsa iría la cobija. ¿Bolsa de cirugía? Bolsa de cirugía. ¿Un pañal? Un pañal, un body. Un body. Preferiblemente manga larga. Sí. Ok, a este hay que mándale a tejer el resto. Ah, no, tejido no. Hay que comprarlo manga larga. Hay que comprarlo manga larga. Listo. ¿Un pañal, un body? La pijama, que sea, puede ser pantalón y suéter o pijama completa, lo que la mamá juega. O sea, esta está perfecta. No tiene que salir a comprar una completa, funcionaría muy bien. El gorrito. El gorrito importantísimo. Perfecto. Se enfría mucho la cabecita. Y de ahí, incluso puede ser ese o este, por ejemplo, también sería muy bueno, que es de algodón, que es un poquito flexible y que les ajuste bien en la cabeza. Que no sean muy grandes, que sean algodones pequeños. Perfecto. Aquí lo que le haríamos es quitar esos zapatos que tiene por dentro y más bien colocar dos pares de medias pequeños. Listo. Estos zapatos no, porque además tienen esa cintica que no queremos. Entonces tenemos que amarrar y entonces no. Entonces zapatos y... O sea, dos pares de medias, una para las manos y una para los pies. Correcto. Y la cobija. Kit de cirugía del bebé. Del bebé. Y aquí adicional vamos a meter... El panty de la mamá, un calzón desechable que mamá es supremamente cómodo y práctico. No, esto es la dicha, esto es la gloria. Por favor. Hagamos la aclaración, ¿cierto? A ver, para esto hay pañal de adulto y hay panty. Es más cómodo el panty, es porque con el pañal, entonces a veces queda mal puesto, la cintica no acomoda. Cambio con esto, usted simplemente quita y pone. Más fácil para el papá no tener que cambiarle el pañal a la esposa y al bebé. La mamá es mucho más práctico porque esto lo rompe, absorbe todo. Si es por cesárea, no hay nada que te haga roce con la herida. Y uno lo está sufriendo por si se le salió, si se le pasó, si se le manchó. Vea, yo casi me paso a vivir en esto. Me quedaron dos y los todavía los guardo de lo mucho que los quiero. ¿Quién entra en la base? ¿Quién entra en la base? No, estos dos me quedan y los trae hoy para mostrarles porque a todo el mundo que me pregunta se los recomiendo. Este truco me lo dio Beatriz y yo casi en serio me paso a vivir en esto. Y lo ideal es por lo menos mínimo, mínimo unos cuatro pañales de estos para la clínica, para la mamá. Es más, les voy a confesar, después de toda mi lactancia con la que sigo, cuando me volvió el periodo, yo me puse uno de estos. Porque ahí me desangro después de dos años. Y yo me acordé que tenía uno de estos guardado. Y no, es que los adoro. Son lo más cómodo, de verdad. Es muy cómodo. Se los recomiendo. Es más, son tena, porque merecen todo el crédito. Pero me gusta ese dato. Más pañales, más panties para la mamá que para el bebé. Sí. Más o menos. Bácticamente, sí. No, pero la mamá, bueno. Lo importante. O sea, sabe que nos tenemos que ir al corte. Quedamos pendientes. Vamos en cuántos, entonces, pañales. Ya tenemos uno en cirugía para la mamá y para el bebé. Cuántos para el resto de la estadía en la clínica. Ya venimos con eso. Nos vamos a ir al corte con este mamifiesto, que volvieron los mamifiestos a paso a paso. Los hace de Caro Hernández, nuestro enlace con Tejiendo Hogares. Y hoy quiere hablarnos de esa importante manera o ese papel importante que le tenemos que dar a los hijos para que se sientan parte de la familia, pertenecer a la familia. Aquí está Caro y nosotros ya volvemos. Para los niños y en general para todos los seres humanos es fundamental sentirse parte de un grupo social y la familia es ese primer grupo al que la mayoría de los seres humanos pertenecemos. Como adultos estamos llamados a invitar a los niños a participar, a reconocerlos, a valorar sus logros. Eso garantizará un mejor desarrollo emocional y físico y con seguridad van a participar más activamente en la familia, en la comunidad, en la escuela y en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Seguimos organizando la maleta, empacando maletas. Quedamos pendientes del número de pañales. ¿Cuántos entonces? Uno que entra a cirugía para mamá y para bebé y para el resto de la estadía. Para la mamá quedamos con por lo menos cuatro calzones desechables y para los bebés mínimo diez pañales. Porque ellos lo que decía la maleta, ellos sí hacen mucho popó y a veces no tanto pipí, pero sí un promedio de diez pañales para tener para los dos días. Hablando dos días, pues es en el día que nace y hasta el otro día que salen de la clínica. Ya eso es adicional, si te tienen que quedar, efectivamente ya tienes que ir, pero digamos que estamos hablando del común denominador, lo normal es que todos salen para la casa, entonces con diez pañales tendrían. ¿Una sola cobija o también se ensucia la de cirugía? Sí, a veces se ensucia la de cirugía, entonces por eso se recomienda adicional llevar otra cobijita gruesa y, por ejemplo, aquí la tenemos. Sí, importante mamás, entonces cobija gruesa no es esa cobija pesada, de tigre, de rayas, peluda, no, no es esa grandotota de dos metros, son cobijas pequeñas, asequibles para el bebé, no deben ser pesadas, no deben ser de lana, porque la idea es que solamente para generarle un poquito de calorcito. Ojo con los sleeping, porque a veces llevan sleeping, unas cobijas todas peludas que sueltan, eso le puede generar alergias al bebé y los bebés, la idea es que no tengan la cobija completamente encima, se abrigan con las cobijas debajo de los brazos, ¿listo? Se lleva adicional una o dos cobijas pequeñas tipo, le decimos nosotros como valleta, que es como parece tela de dulce abrigo, son delgaditas, esto es para ponerle a la cuna acrílica de la clínica porque son muy frías y generalmente la colchoneta es plástica, entonces más para generarle un poquito de calor al bebé, entonces con una o dos cobijitas pequeñas de estas es suficiente. Evacuado el tema de las cobijas, tengo por aquí la toalla, ¿alguna especificación? Sí hay que llevar toalla. Sí, hay que llevar dos toallas, una para el bebé. Hay una afuerita. Esta para el bebé, simplemente una toalla normal, esto es una toalla normal o como la que sacó Angie del kit de ella, es perfecta. Está perfecta. Listo, una toalla para el bebé. Hay que lavarlas tanto la ropa como todo. Toda la ropa que compremos, absolutamente toda, antes de ponérsela al bebé hay que lavarla y no compren detergentes especiales, jabón de coco en barra es lo mejor para lavar todas las ropas del bebé y es menos alérgico. ¿Incluida la toalla se lava? Todo, todo lo lavamos. Perfecto. Se lleva estos elementos de aseo, vamos como a desglosarlos. Tengo colonia para el bebé, tengo crema humectante para el bebé y tengo crema antipañalitis para el bebé. Mirame, lo ideal es que a los bebés para la clínica no hay que llevarles nada, incluso para el pañal pues se dice que normalmente el meconio no los quema, entonces no habría que llevarlo. Sin embargo, a algunos bebés la piel termina siendo muy delicadita, entonces solo por si, ese sí es el de por si las moscas, llevar una crema básica pequeñita. Esa está perfecta. A todos nos han dado en algún kit, eso no lleven el pote grande, ni en badur, y es solo si vemos que el bebé en el cambio del pañal se le empieza a poner como coloradita la nalguita. Antes no. Antes no. ¿A qué champusito de ascojita? Nada. Ni el moñito, nada, eso es típico, que llevan el moñito, nada, nada, no le llevamos absolutamente nada de estas cosas. ¿Corta uñas? Cero, en las clínicas no cortamos las uñas porque a los bebés la uñita es como un papelito y está muy pegadita del dedo y los podemos llegar a cortar, las clínicas tienen muchos bichos, entonces el bebé de pronto le puede entrar una infección. O sea, eso en la casa. Ya en la casa. Mientras tanto la mediecita. Exacto, con la medecita, o es muy muy práctico, ¿verdad? Esos saquitos o pijamas que tiene la manguita que esconde la manito. Bueno, yo creo, hay unas babitas también. Sí, es bueno porque con la sacada de gases después de la alimentada o a veces ellos botan y vomitan un poquito, entonces sí es práctico tener unas tres toallitas babitas, que son esa toallita cortica, chiquito, no se pongan con baberos, a veces llevan baberos completos para el bebé, no necesitamos. Entonces esto se va a volver de sus mejores amigas junto con los pañitos, ¿hay que llevar pañitos a la clínica? Sí, un paquete de pañitos para poderle cambiar. Las famosas pantuflas. ¿Esta funciona o no? Entonces, más que funcionen las pantuflas, lo que pasa es que le recomendamos a la mamá que tenga unas chanclas para levantarse de la cama y para bañarse en el baño, esto no te sirve, tendrías que llevar también unas adicionales, entonces a veces la chancla de caucho o el croc termina siendo lo más práctico para levantarte y poderte entrar al baño. A mí no me cabían los crocs de lo hinchada que estaban los pies. Eso es lo otro, que es que a veces no entran los pies, los zapatos, entonces por eso unas chanclas de caucho. Bueno, creo que hicimos el recorrido completo, kit de cirugía, ya saben qué va adentro y el resto con lo que se sientan cómodos en la habitación sin pecar de mucho ni de menos y tengan en cuenta al papá, por favor, que no lo dejen con los mismos calzoncillos los tres días, cepillos de dientes y cosas de aseo. Y otra cosa importante, que Beatriz nos tenía un mensaje, una campaña que está promoviendo. Una campaña que estamos promoviendo es que llevemos donantes de sangre porque a veces hay emergencias, hay una urgencia, una cesárea, una mamá que se nos complica y las unidades de sangre, los bancos de sangre y las clínicas están sin sangre. Entonces esta semana hubo algo de código rojo en una clínica de Medellín, un código rojo es que necesitamos alerta, sangre urgente para una materna y no había. Entonces la propuesta es, toda mamá que llegue a tener un parto, que no lo lleve en la maleta, pero sí que le carguen la maleta con dos donantes de sangre, porque esa mamá no sabe si se va a complicar y va a necesitar sangre después del parto o después de una cesárea, no necesariamente... O si es para alguien más que después pueda servir. Que pueda servir. Me gusta esa campaña. Por una mamá que vaya a tener un hijo, aquí tengo a Angie, vaya pensando en quiénes van a ser los dos donantes, llega con dos donantes a la clínica para que llenemos esos bancos de sangre. Me envían los papeles, una pañalera. Ah, importantísimo, carpeta completa. Donde no esté el papá aquí diciendo que los papeles, me toca devolverme por ellos. Todo lo del control prenatal, exámenes de laboratorio, ecografías y el carnet del control prenatal. Vale. Chuliado, todo, quedó la maleta empacada, que les vaya muy bien, bendición para todas. Mucha suerte. Que nazcan muchos hijos felices de la mano de paso a paso, ese es un día muy especial, así que hay que hacerlo lo mejor posible. Beatriz, gracias por acompañarnos. A ustedes. Ustedes no se pierdan las repeticiones de paso a paso que las anunciaremos en nuestras redes con horarios. Y nada, feliz fin de semana, disfruten los hijos, cuídanles mucho y quiéranse mucho. Chao. Nos vemos. Chao, chao.